Así que vamos a iniciar de esta manera Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia B Señoras y señores Sean bienvenidos esta noche San Antonio Cacalote P Esta noche en su baile Cierre de Feria 2024 La Patroncita TV Aquí comenzamos Esta noche la cumbia De las computadoras Aquí comenzamos Dice Dice la banda Dice la banda Yo, 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 yo Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene Ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbia B Aquí comenzamos Buenas noches, bienvenidos Vamos a iniciar esta noche Con sabor Navarles Esta noche las cámaras Del famoso Hoy nos acompaña, sí señor Que todo el mundo baile esta noche Dice, hay igual sonido bajo Toda la banda presente Los malditos infernales Toda mi banda de San Antonio, Cacalotepe Toda la maldita cucaracha La famosa Lupita Hoy nos acompaña Ahora que suene bonito, mira Dice adiós o perdón a la virgencita Te pido su bendición Esta noche Chavos Forever La mejor organización Esta noche Chimino Chiquilí Cacalotepella y Garrafón Ese violín Parellobas en Mosco Ese Carlitos y Pancho José Lito Todos los chavos Forever El famoso César Vamos a iniciar Dice Cumbia Vamos a iniciar Sabroso Esa cumbia para el enanito Toda mi banda de San Antonio Son infernales Del sabor Vamos a bailar Dice Sabroso Dice Cumbia de las confusadoras Vamos a bailar Bonito Que suena El mero mero de Nicolás Romero Esta noche para las chicas super poderosas La patróncita La patróncita Que buen Toda mi gente de San Antonio Cacalotepec Una vez más con nosotros Bienvenidas Dice Llegó el barrio Sonidero TV Esta noche Para que lo grabe Esta noche Mister Rato TV Bienvenidas Adiós Bienvenido Venga que venga el sabor Vamos a bailar La cumbia de las maquinitas La cumbia de las computadoras Esta noche para las famosas Mami Ricky Cochala La bandocha de la magocha Ahí está para las hermosas damas Juntas de la maldita libertad El mero mero de Nicolás Romero Venga el sabor Vamos a beber el famoso chiquilín Cacalotepec Chimino Garrafón Ese piolín El diobas Moscot Carritos Esta noche Gonzalito El Pancho Toda mi banda Presente hoy Mis veras Bienvenidos Esta noche La maldita cucaracha Todos mis malditos infernales El Mosco Esta noche El Manta El Armando Para el Pondas Toda la organización Cacalotepec Siempre de por vida Contigo Gerardito El mero mero De Nicolás Romero Que son el sabor Cucu 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 Vamos a bailar You Go You Go You Go You Go Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Que suene Dice El Sabor De Cacalotepec De Cacalotepec De Cacalotepec Llegamos Esta noche Llegaron mis Aijados Todos los Tecatos Contigo Estamos Esta noche El famoso Miguel Jorge Para el Paco Siempre con el famoso Grito que dice Que suene 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 Más terror Venga que suene El sabor Mira Dice agua de piña Agua de coco Ábranse La Patroncita TV Niños locos Raza locota Colón en el mirador Tierra de locos Ripando Controlando A huevo Esta noche El Rafa El cilantro Es el chaparra El perro El fácil Delito Esta noche El negro Todos los Perroces Y señor Aiza para el perra El kingo Para el polichoco El chesma Para el negro Todos los que faltaron Raza locota Esta noche Agoniza Si señor Bueno pues hasta aquí No va Si no menos La cumbia La cumbia De las maquinitas En esta bonita